¡Eres horrible! A ver, tampoco era muy difícil O sea... Es normal Es normal que sucedan las dos cosas al mismo tiempo Ay, 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 ay ¡This is America! ¡Suckers! Gringos organizan fiestas de COVID-19 ¿Y eso? ...y volverse inmodes ¿Qué? No, no, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Vaya gilipollez No hagáis eso ¿De qué estás hablando, Alan? Porque a mayor masa, mayor fuerza de atracción Es verdad, tiene sentido Los números nunca mienten Vivir como pájaro, ser un pájaro El gatito y su felicidad ¿Voy a ganar? Ahora sí, a dormir tranquilo Sí, sí, sí Oh my God Oye... Sí, claro, claro Mmm... A ver, a ver Recuerdos y pensamientos Recuerdas que pasé en público Volumen X ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me recuerdo a mí! ¡Me recuerdo a mí! Ese día en que te caíste delante de todo el mundo en clase ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy feliz y enojado! La tabla está sostenida por las cuatro cubetas que están encima de ella ¿Qué? ¡Cuánto! A ver, a ver, ¿qué? A ver, ¿ese llega a la madera? ¿Qué? ¡Magia negra, chicos! ¡Magia negra! Espera, ¿eso puede ser? ¿Eso puede ser? O sea, eso empuja hacia abajo Pero al mismo tiempo empuja hacia arriba Quiero decir que entiendo el problema y que creo que es posible que se aguanten las cubetas He dicho esto y pues que nadie me ha preguntado, ¿no? Pues ya está Paso a paso, importante Vale, nunca, jamás Es un sueño Te lo jamás Loterías Tienes que perseguirlo Si sueñas algo, realízalo Punto X Ojalá te dé el COVID-19 y te mueras ¡Ja, ja, 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 ja Llorando consejos Hay que confiar No No Eso nunca va a pasar Poco a poco A mí me da igual Me falta de consumo Y acá no tenemos No Me parte el corazón, me parte el corazón, ay, me lo parte Y en otras noticias, noticiosas, locas, locas, locas. Youtuber se deja picar por el avispón gigante asiático para comprobar su letalidad. ¿Cómo? Las risas no faltaron, ¿eh? Ey, bro, si una gallina se asusta, ¿se le pone la piel de persona? Es mi hermano el retrasado. Pírate de aquí, pírate de aquí ya. Si hermanos de asesinos en el mundo permanece siendo el mismo. De tu papi, Ricky y Batman. Esa fia hace que aquí me da un Oscar. Dios, ¿pero qué pasa si mato a dos asesinos? Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Una pintura con la pintura siendo pintada por el pintor que pinta la pintura. Donde está pintando. Una ruptura de la cuarta pared dentro de otra cuarta pared. Serían unas 16 paredes. Cuatro por cuatro. Pensé que era la vella y la bestia, no más. Hostia, que no lo son. Qué jais, qué rollo, qué perro, pinche parro. ¿Es una racista? Lo más importante es que el paciente sienta confiado. Me ha contestado el meme directamente. Eso es una porquería. Tengo miedo. A ver. Lo... ¿Cómo es posible eso? O sea... Eso es porque no me conocen. Me caliento con cualquier cosa. Quédate con alguien que te apoye en todo. Ese es amor del bueno. Ese amor nada lo destruye. Nada. ¿Cuál? La neta, ya me prendí. De los creadores de... Estaba en la cárcel o algo así. A ti más. Con las... Fuma. ¿Qué? ¿Mada? Radical. Mi mamá. ¿Y qué onda con tu graduación? Uf, qué buena pregunta. Me valió verga. No estás viendo. ¿Sabías que la madera se llama madera porque está hecha de madera? También es verdad. No. ¡Qué sencilla! ¡Qué sencilla! ¡Qué sencilla! Antes muerta que sencilla Que sencilla Que sencilla Perdón Ah, es la cabeza Lleva las gafas aquí arriba Pero yo no soy calvo Porque habla inglés Tiene sentido, sí, sí Qué asco Pero bueno Pero bueno Así Voy a hacerlo Es un momento muy doloroso Para mucha gente Peppa Pig Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué es carnitas Espera un momento Qué es carnitas No sé qué es Sí Claro Evidentemente ¿En serio? Te amo Yo soy tu Karol Key Y tú mi Anuel Real hasta la muerte Oíste mi número 14 Terminamos Vale Gracias No No No, por Dios No, qué horrible Qué horrible Mira a Yogi Mira allí Mira a Manjo Mira a Ju Mira Pero quién es Yogi Quién es quién Quién es quién Quién es quién Por Dios Gerardo inglés Uy Uf Uf Qué buena pregunta Qué estilo Qué Dumbledore Tiene estilo Bastante estilo La mayoría de este grupo Aún sigue reprobando Pelan Todos me la pelan A mí A mí A mí Pelan No mames Ese cabrón Que se pasa de lanza Roberto Puso a hervir Agua Y ahora Para prepararse un café Y al tomar la del mango Se quemó Escribe ¿Por qué se quemó? No me digas 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 Yo puedo adivinarlo Porque la agarró De la De Eso Y soy tremendo Tremendo Qué bueno No encuentro mis zapatos Más Llévate los míos Tu 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 Me he cansado De bailar 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 Bueno Perdón Espero que lo deáis Pose bien Y no olvidéis Suscribiros Adiós Desuscribiros No es Desuscribiros Es De Espacio Suscribiros Bailar 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 ¡Gracias!